Susana es un personaje que es noble, ama a su marido, tiene un poco de casados, pero nunca le dijo un pequeño secreto. Los primeros pensamientos que le vienen es que su esposa tiene un amante, su esposa con la que está recién casado, tienen un mes de casados, y él dice, ah, un mes de casados y ya me va a engañar. Gil es un conde que seguramente heredó el título de su padre, su abuelo, bisabuelo. Es una pieza muy tirante, es una pieza aguda para mi tesitura. Pero es bastante contrastante con la música, de ahí es la dificultad. Estamos en una época también donde ya la gente no solo va a escuchar la opra, sino también la quiere ver. Cantar bien, estar en forma, hacerlo vívido, hacer que se lo crea en la gente. No van a ver gente viejita, aburrida, como a veces se piensa en una orquesta. No hay más que tener la experiencia ahí, en la butaca. La cosa es perderle el miedo, finalmente, a la ópera. ¿Miedo a qué? Miedo a no saber, miedo a quedarse dormido, miedo a no entenderle. Ahora tenemos, afortunadamente, súper titulaje mientras vamos cantando. Y van a ir siguiendo la trama palabra por palabra. Entonces no se van a perder ni un detalle de lo que está sucediendo, tal y como pasa en el cine. Estamos leyendo y viendo la acción. Si les gusta el cine en 4D, vengan a ver el teatro, van a ver lo que es bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.